Diputada, hoy se instala una de las comisiones más importantes para el Estado de Sonora que tú presides y estamos hablando que desde el Congreso se ha conjuntado prácticamente a todo el Estado. ¿Qué podemos esperar de esta comisión de la señalación y además de esto a respuesta de los ciudadanos que es el punto quizá de los más importantes en materia de seguridad? Pues primeramente en esta comisión no se deben de ver colores, yo siento que aquí sí todos los grupos parlamentarios debemos de velar obviamente por el bienestar de nuestro Estado, es una comisión muy importante como usted lo ha mencionado pero sobre todo que es la segunda vez que me toca presidirla, una responsabilidad muy grande pero sobre todo con resultados muy importantes también de la comisión de la legislatura pasada como fue la creación de la USP, como el protocolo SALVA también, entre muchas otras cosas yo siento que parte de lo importante aquí es pues ahora sí trabajar en equipo también con el Ejecutivo para que podamos velar por la seguridad de nuestro Estado. Nosotros en el Estado pues vemos la situación que se está viviendo en el Estado de Sinaloa lo que se está viviendo en otras entidades como Guerrero, Chilpancingo que es ahorita motivo de escándalo internacional pero ¿cómo podemos considerar que esto no se acrecente, esta problemática aquí en Solor? Pues mire, primero que nada, pues usted sabe que los temas de seguridad no son de la noche a la mañana y son de corto, mediano y largo plazo pero sobre todo que hemos visto por primera vez un gobernador que viene realmente a invertirle a los temas de seguridad porque por mucho tiempo vimos mucho abandono de cuando inclusive iniciamos la legislatura pasada me ha tocado ver como presidente de la Comisión de Seguridad los avances que hemos logrado tener en seguridad en el Estado inclusive teníamos 866 elementos de la policía estatal y el gobernador pues en mitad de su trienio pues ya ha logrado dobletear el número de elementos de la policía estatal entonces nos sentimos muy contentos en ese aspecto pero sobre todo que antes yo siempre lo digo y no es echarle a los demás pero antes la estrategia de seguridad era patear el bote es una realidad y lo vimos y ahorita lo estamos viviendo en qué manera hemos tratado de ir mejorando pero sobre todo que antes yo veía gobiernos anteriores donde no lo invertían pues claro, un policía estatal representa un sueldo y ahora con nuestro gobernador con la familia así es, entonces no querían tener más elementos de la policía estatal por eso no había voluntad de crecer la policía estatal entonces el día de hoy vemos que el gobernador y la entonces secretaria María Dolores y ahora el actual secretario Víctor Hugo la verdad que han hecho todo un esfuerzo para poder tener más elementos en la policía Paloma, evidentemente no es solamente la autoridad sino la cooperación de la ciudadanía la que es más importante al sumarse, al confiar vemos un ejemplo en esto en lo que se refiere a la baja de sensación de inseguridad en Hermosillo creo que fórmulas como esa también se tienen que adecuar a todo el Estado y que la gente colabore, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Así es, y si nos vamos al tema de protocolo salva, ¿no? de la zona salva pues hemos visto mucha participación de la ciudadanía, ¿no? inclusive empresarios que hacen, o por ejemplo no sé si ves cada vez que entras todo un oxo que dice zona salva entonces la verdad que quiero felicitar también a Zulema Boneo por su excelente labor frente a zona salva pero hemos visto la participación de la gente que es lo que dice esto, que cada día nos ayuda y siento que esto es un trabajo en equipo tanto ciudadanía como gobierno, como legislativo, como poder judicial y debemos de seguirlo manteniendo de esa manera trabajar todos unidos y de la mano por la seguridad de nuestro Estado